Acabo de pasar un vivero y les quiero mostrar, se los juro, pero yo estoy aquí, miren, me vine a sentar esta banquita porque estoy solo y quiero agarrar ánimos para decirle a la señora, ¿me deja grabar? Ay, qué vergüenza, pero bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar, todo sea por mis amigos suculenteros para que vean las maravillosas cosas de San Miguel de Allende. Se logró amigos suculenteros, me quité la gran vergüenza y es que, ¿saben por qué me la quité? Porque realmente vale la pena grabar esto. Empecemos aquí con un poquito de cactus y pues así, miren, ya saben que no soy el gran experto con los nombres, pero chéquense, aquí tenemos, coronas de Cristo de todos colores y sabores, tenemos acá un cactus, espero que se esté viendo bien. El calancho este que está maravilloso, esta, no, ay, miren, una carunculada aquí olvidada, a ver, déjenme quitar esto de aquí. Está, está olvidadísima, a ver, déjenme limpiar la lente en la cámara. Olvidadísima y es carunculada, está hermosa y hasta trae un bebé ahí abajo. Este no sé qué sea, pero siempre he querido uno porque tiene esa forma de abanico bien bonita. Y chéquense esto, o sea, qué bruto, ¿no, amigos? Yo, fascinado. Y eso que no han visto las suculentas, ¿eh? Miren, aquí tenemos un chorro de paraguayenses y perle, no, son perle. Oh, se me hace que es híbrido porque yo le veo como que entre las dos. Esta euforbia, creo que es láctea. Qué bárbaro, chéquense acá todos. Oigan, y yo, la señora está ocupada. Y yo, ¿sí de qué puedo grabar? Sí, 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 claro. Y yo, oh, wow. Vean estas crestas variegadas. Nada más y nada menos. No, yo me puedo creer. Vean el tornillo. Bueno, el mío sí está más bonito, eso sí. Ahorita voy a hacer unas tomas desde afuera. Ay, qué triste, miren. Tienen esta. Miren, la jaguartia coperi. Tienen esta, no sé qué sea. Oigan, si me quiero este, este. Si me lo quiero llevar todo. Si tienen cosas bien raras. O sea, miren, este cactus como de Navidad. Pero tiene las orillas rojas. Yo no lo conocía. O sea, yo conocí algo así. Pero este no. Y ya está a punto de flor. Y vean este morado. No, y vean esta que se cayó. Vamos a rescatarla. Que esté derecha. Ya, rescatada. O sea, vean, vean qué cosa tan maravillosa. Vean estos arreglos. No, yo necesito hacer uno así. Van a ver qué vamos a hacer uno en el canal. Una J y una S de Jardín Suculento. Vean los, estos moradísimísimos. No, todo está brutal. Oigan, y es que yo iba a hacer una nueva serie. Ya que voy a ir a varios lugares. Dije, ah, pues hacemos plantas de cada lugar. De que en este caso, pues, plantas de San Miguel de Allende. Y me iba a ir como que por las casas para mostrarles lo que tienen afuera. Pero llegué, pasé por este vivero. Que ya había venido hace mucho. Hace cinco años. Y creció, pero ¡guau! Ya vi un agave. Aquel agave. Que me fascinó. Y en la entrada tienen unos agaboides. ¡No! Yo, para mí, esto es de colección. Y no traigo mucho dinero. Es lo más triste. Vean las suculentas. Las tabortias. Vean todos. No, o sea, es que no puedo parar yo. Los rubís. Este me suena algo así como glutín. No sé qué. Ay, yo malísimo con los nombres. Los pachis compactum. Vean esta. Vean, este es un lily pad. Y vean las crásulas variegadas. Allá. Acá. Crásulas variegadas. Miren, este es como Black Prince. Subsecilis por acá. Superbomb. Este. Qué cosa. Ay, qué miedo. Me quiero. Tengo miedo porque me quiero llevar ahora todo. Vean este. No, voy a tener. No, no, no. Voy a tener que disculparme. Pero me voy a tener que llevar todo. Con permiso. Ay, chiquense esto. Chiquense esto. Ay, es que está un poquito apretado. Pero es que tienen un chorro de cosas. Qué padre que me están dejando ser, eh. Pensé que... Miren el lagavoides. Yo vi unos brutales en la entrada. Espero tener el valor también de grabar frente a la señora. Chiquense este. Este es el que les decía. Y luego los rosarios enormes. Enormes. Y luego todas las colitas de burro. Todas las colitas de borreo. Y no hemos llegado a las colonias. El Ripsialis. Wow. Las... Chéquense esas rulosas. Ya les vi la guita. Las rulosas. Y vean esto. No. No. Esos a mí se me mueren rapidísimo. Qué guita es colonia. Sí. 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 las grumillas tanto que la mía que cosa maravillosa o sea es que así así voy a tener van a ver amigos ahora que ya tenga mis paredes voy a ver cómo le hago para atravesar así los palos y tener colgantes por toda la casa bien listas no sé qué sean ay no amigos me voy a empezar a letrar más en esto porque veo estas cosas maravillosas y no sé qué son ni sé qué son ay los rosales maravillosos las grumellas floreciendo se parece collar de rubis pero está más larguito hay amigos me quiero llevar este pero 650 me dijeron 7 750 pero te lo enseñar la foto déjenme ver si traigo dinero aquí es por fuera del vivero aquí podemos ver más bonito y más cerquita las cosas le dije a la muchacha voy a ver y aparte es ver cuánto dinero traigo hay ese morado hay ese morado hay esta 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 esa morada que es como no sé no sé no sé si sea bicéfala o qué vean vean los pachis o sea bien moradísimos las perles los ayoneos aquí como que los ayoneos se van súper bien vean la colita floreciendo espero se pueda ver por ahí a ver déjenme checar cuánto dinero traigo bueno esto es por fuera ahí voy a intentar poner bien o sea todo así como una cascada a ver vamos a ver cuánto dinero traigo porque si me gustaron en las flores las rosas del sur también me gustó una gaboide que vi en 250 o sea está pero brutalmente hermoso ok ahora chequense por fuera como es aquí el vivero así así y los reciben obviamente las suculentas que están brutalmente hermosas y me dicen la muchacha que tienen ahorita promoción porque quieren sacar muchas cosas porque les van a llegar macetas miren nada más qué cosas tan brutales no y el olor el olor de las flores y estoy viendo que el sustrato es así de que súper orgánico creo que aquí ni se tienen que preocupar por el sustrato que usan por el sustrato que usan o sea el clima está brutalmente maravilloso para estas plantas ya le pedí permiso a la muchacha de grabar ella está ahorita atendiendo miren este es uno de los que me quiero llevar no sé si este o ese creo que me voy más por este porque está más estresado aunque este está más grande y trae semillitas creo ay no sé amigos y es que ese me los dan en 250 me dijeron que están en promoción y estos hay un gigante miren ¡Gracias! y es que no sé, no sé la verdad que Agave sea ese que vamos a ver el que les digo que vale $6.50 pero se ve como que es de colección y también me gustó otro que vale $4.50 este este me gustó mucho vale $4.50 pero y chéquense, trae su hijito y todo pero pues es mucho dinero amigos acá uno que es pobre tiene que irse despacito con esta gran colección pero es que vean allá están de $6.50 es aquel a ver es aquel espero que se logre ver no hombre ya vi otro y vean amigos que yo no soy de que el gran cactusero pero estos me robaron y tengo miedo porque mañana vamos a ir también no pasado mañana a un lugar que me recomendó Mario Venegas que dice que está por acá que se llama vean este $1.800 $1.800 que se llama este ay no me acuerdo ya les diré amigos ustedes miren quédense en los videos porque yo les traigo acá el gran contenido me dijeron que las de acá eran de $120 miren esto está súper bonita y este no sé cuánto voy a preguntar pero esta jaguar tía no sé si la tengo miren por ejemplo aquí está este de $120 muy buen precio porque está lleno de hijitos no amigos aquí ustedes se pueden tardar años años viendo las maravillosas cosas que hay y si un día vienen amigos ay vean este qué es esto qué cosa amigos suculenteros si un día vienen por favor díganles que les mando saludos jardín suculento les mando saludos porque me ha tocado ya varios este lugares que voy y me dicen gracias por recomendarnos en el video y eso se siente súper bonito me senté así como que o sea si hay gente que viene por mis videos o sea ay chiquense estos y cosas bueno ay ese es el panalillo que planté en la casa yo planté los dos pero me las quitaban cuando mi ex vivía en mi casa me las vivía quitando decía que se vivían bien feas bueno a ver vamos a ver cuánto dinero trae porque quiero comprar todo ay amigos a ver si no se me apaga porque dejé prendida la cámara y está bien ardiente ardiente ya pues ya me llevé el agave ay amigos 650 pesos ay no yo no quería gastar dinero en plantas celos juro que dije ya ya justamente en el viaje dije hasta aquí hasta aquí llegó mi gran este gastadero de plantas pero yo ya me iba ya iba a pagar y todo le digo ahí voy porque vi unas coronas que hizo me dice ella que ellas las hace y que cuando están nuevas obviamente pues está súper tupido y todo a ver si se ve mejor bien chiquense estas esto es una corona amigos y trae su planta colgante que obviamente está floreciendo y esto se ve bien hermoso imagínense llenar así una pared de puras de estas ay amigos obviamente les voy a enseñar también a hacer de estas me acuerdo de hecho el video ese de de cómo hacer un cuadro vivo de suculentas tuvo ya mucho éxito al principio no pero después como que les empezó a gustar el estilo se puso de moda chiquense esta y pues la gente la empezó a ver la verdad ya me animé aquí a grabar más porque la chava es súper buena onda en serio de que no si graba y aquí vienen muchos y toman fotos y todo y este y me dice me dice ahí nada más diles este vengan vengan al 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 vivero las plantas están muy bonitas y todo dice ella misma caras pero muy bonitas en general pues bueno las plantas están la verdad yo creo que en un precio bien para mí son precios como en monterrey si están esperando ver precios así baratisísimos pues no pues no los van a encontrar hay ciertas cosas que sí es de buscarle pero este la verdad primero uno estamos apoyando aquí otro estamos en medio san miguel de diente cuánto no costará este lugar rentar o cuánto no habrá costado comprarlo este me dice que ya tienen veintitantos años y me dicen también está grabando no y aparte me dicen que este que antes de estar con las suculentas que ya tienen también veintitantos años de estar con suculentas con plantas perdón este ellos tenían un negocio de carpintería entonces pues a todos nos ha costado y la verdad que padre que podamos ir apoyando este pues todos los negocios ¿no? sobre todo este negocios como estos que que nos traen nos traen tanta alegría y es que amigos es que la cosa de estos negocios también es que ellos invierten en plantas de colección como estas todo esto de aquí es planta de colección por ejemplo chequense este 1800 chequense este 1200 etc ¿no? el chiste es amigos vean chequense este está muerto chequense este está muerto con el tiempo podemos sufrir pérdidas es por eso que bueno cuando uno como cliente dice ay es que la planta te costó 100 y la estás dando en 400 pues si amigos pero es que cuando tratamos con cosas vivas eso es para justificar a los vendedores yo como vendedor también lo entiendo cuando compramos cosas vivas tenemos mucho riesgo primero en los envíos ella me decía que una vez pidió flores y se le murieron todas en el envío y perdió toda la inmersión porque ella hace arreglos de flores y todo chequense este ay no si estuviera en Monterrey me lo llevaba miren si vi ay no que es esto ay no espérense estoy esta parece que está decorado no hombre amigos este ay no 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 miren este que bárbaro que cosa y este entonces imagínense cuando ay no y si cuando estamos tratando con cosas vivas amigos pues perdemos cosas y pues es parte de de lo que tenemos que recuperar ¿no? porque si no pues imagínense todo sería perdido y esto no sería negocio y no habría viveros en el mundo entonces pues que padre amigos que padre ya me siento mejor con mi compra de 650 pesos y es que se los juro hace poquito lo subieron en el grupo de agaves agaves México ese mismo agave mucho más grande y todo no estaba en venta pero lo vi y me enamoré este que es también que es este que es esto vean este este es el que si yo tuviera el gran dinero amigos yo me lo llevaba ahorita pero así está hermoso vean la sansevieria o sansevieria esta que es como tubos esta yo una vez la vi en home depot no sé 200 pesos y no la compré porque apenas empezaba con las plantas y chéquense esta que es una este ay se me antoja como para hacer uno así amigos que les parece pónganme en los comentarios si quieren hacer uno de estos conmigo es una regadera y chéquense que aquí hasta le pusieron un collar de rubí chéquense los cactus cerebro o no sé cómo se llaman esos de allá que son como crestaciones pero variegados o sea yo no puedo con eso no puedo con eso chéquense aquel creo que también es variegado sí también está variegado y está enorme o sea habían visto algo variegado tan enorme para venta ay no amigos no 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 vean esta así en la puerta de su casa si les da sol la pueden poner y nada más le echan agua de vez en cuando el cenecio azulísimo no 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 ay no amigos pues bueno ya me voy y ahorita les voy a mostrar de cerquita pues cuáles fueron mis compras este no pregunté cuánto costaba pero está bien bonito pero siento que este cuando le caiga agua ya no va a estar así tan tan bonito no sé amigos habrá que preguntar a lo mejor está barato este pues nada me voy a llevar dos cositas amigos pero con esas ya me gasto todo el dinero de las comidas que vienen ok pues bueno ay qué cosa pues vámonos y es que hasta parece que me están presionando verdad yo acá mostrando todo bien rápido qué es esto oh my god esto es acaso un molcajete o qué es no nunca había visto yo esto es como pino pero comprimido no hombre yo aquí sacando unas ideas y esos bulbos que los helechos oigan siento que hay mucho sol para helechos y aquí como si nada ay así quiero yo poner en la casa que que se vea todo verde 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 ahora que ay miren ahora que tenga mis paredes van a ver van a ver ya 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 yo aquí sacando ideas pues bueno amigos suculenteros creo que ya nos dimos una muy buena vuelta este viverito está en la mera entrada de San Miguel Leyende por favor por favor díganles aquí que les mando saluditos jardín suculento les mando saludos vénganse échense la vuelta a ver qué pueden encontrar qué cosas no tienen en su colección la verdad que las sucus están muy bonitas miren por allá por allá hay una ernestina que estoy visualizando allá esa este las crásulas las abortias y ahí está o sea este en 120 está súper bien no me lo llevo porque ya tengo yo muchos de estos amigos pero si están aquí aprovechen y llévenselo porque está muy buen precio pues ahí está amigos viveros vivero el girasol y nada más esta cosita bonita guirnalda de flores es lo que los va a recibir para allá están ya las maestras que les enseñé y vámonos vámonos con nuestras compras y ahorita les voy a enseñar llegando al hotel no amigos yo acá brutalmente feliz en serio que vengan porque la atención es buenísima es que no amigos yo necesito long fingers se llama ay sí eso también voy a estudiar ya amigos como que los nombres porque a mí se me olvida si son echeverias si son este pachís si son dilecodones cotiledones ay amigos ya quiero mostrarles lo que me compré pues bueno yo creo que ya en este viaje se acabaron las compras de plantas y es que pues ni modo no pude dejar pasar la oportunidad además que bueno el agave que traigo que ya lo van a ver tiene sus hijitos al ratito recupero yo la inversión miren estoy más que preparado y me dijo la chava nada más cambia lo de maceta cambia lo de maceta y vas a ver que va a crecer pero rapidísimo y sí se ve que ya las raíces están como que sáquenme de aquí sáquenme ay no amigos pues miren yo ya me liberé hablando frente a la cámara frente a todos y a mí ya no me importa nada pues bueno amigos entonces como acá uno ya es más libre este pues vénganse vénganse los voy a a dar un mini recorrido por aquí por San Miguel de Allende a mí me encanta me encanta pero me fascina caminar yo puedo caminar todo el tiempo solamente pido dos cosas que haya banquetas cosas que no hay en Monterrey y que haya buen clima o sea que no esté el calorón como en Monterrey entonces en Monterrey pues no es un buen lugar para caminar pero pues acá sí vean esos pastitos ay vamos a cruzar corran eso sí que estoy viendo mucho tráfico pero hay que flojera manejar aquí la puerta la puerta la maravillosa puerta o sea es que vean esos faroles amigos que arquitectura miren yo no soy acá de andar diciéndoles vengan aquí vengan allá pero sí vengan a San Miguel Leyende y vénganse a comprar plantas con esta muchacha que me cayó tan bien en serio me cayó muy bien y yo pues como todo el mundo anda grabando también pues ya me siento acá libre y tomando fotos y así pero vean esos faroles vean la arquitectura y pues muchos de nosotros mexicanos pues ya conocemos acá San Miguel Leyende pero a lo mejor no conocían ese vivero o este no están viendo de otras partes del mundo amigos empezando por mi amigo Denis que de Serbia ¿a poco no? este esto está acá hermoso vean las jacarandas floreciendo vinimos en la temporada ideal para las flores y vean los colores vean los colores vean los colores 130 o sea baratísimo y aquí se ve la la capillita allá en el fondo las jacarandas están pero hermosas según yo son jacarandas lo que está morado pues bueno amigos espero que les esté gustando este pequeño ven esto altísimo son como balsas pero están enormes miden como 6 metros de largo espero les esté gustando este pequeño recorrido aquí por las calles San Miguel de Allende véanse el agüita crees que esta agüita no no es potable no sé a ver alguien si ha venido aquí que sepa si esta agua es potable que nos lo pongan bien las plantas las plantas las plantas este lugar me llamó la atención luego luego por las plantas todas llenas de popó de pájaro bien nada más